Tenemos un espectáculo cultural maravilloso que es la defensa que Cristina Londoño desde los Estados Unidos hace de las niñas más pobres y más abandonadas de Cartagena y ahora del país. Las niñas adolescentes que en lugar de jugar con muñecas descubren que son madres. Por esas niñas, por sus hijas, por el futuro hay que correr una maratón. La maratón que viene de la batalla de maratón con que los griegos pudieron detener la invasión de los persas y que un soldado fue capaz de recorrer esos más de 42 kilómetros para llegar a Atenas y alcanzar a gritar antes de caer desplomado de fatiga. Algunos dicen que muerto, otros que simplemente desmayado cuando dijo hemos vencido. Cristina Londoño, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Cómo va ese entrenamiento, Cristina, para participar en la gran maratón del 27 de octubre? Bueno, pues como bien dice la fecha, dentro de 24 días, si todo sale bien, debo estar, llego a haber corrido por lo menos una hora, quiere decir que me faltarán como tres y media o cuatro horas más de carrera en la maratón de los Marine Corps aquí en Washington, D.C. Pensando en las niñas de la Juance, el entrenamiento va bien, sigo sumando millas, este fin de semana pasado corrí 15, ahora el sábado corro 20 y es la carrera más larga que voy a hacer y de ahí empieza el periodo de lo que se llama taper, que es empiezan a bajar, a bajar millas, a bajar millas, sigue comiendo muy bien, sigue hidratándose mucho, sigue cuidándose mucho, haciendo masajes, espejamiento y todo eso, pero ya le empieza a dar descansito al cuerpo que está totalmente fatigado para este punto, para que llegue fortalecido y listo a la maratón. Entonces son momentos de mucho cansancio, de mucho estrés, en los chats de la gente que va a correr pues todo el mundo dice que están exhaustos, que a veces empiezan a dudar y la verdad que me estaban entrando dudas. Pero imagínate la emoción tan grande que quiero compartir con todos los oyentes que antenoche me ha llegado un video, les vamos a poner el audio, lo pueden ver en la página de la Hora de la Verdad Después en los medios sociales de las niñas de la Juanfe, dándome ánimo. Vamos a ver lo que me mandaron. Hola señora Cristina, de parte de las Madres Adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar le queremos dar las gracias por esta contribución que está haciendo con nosotras. Además de la carrera que se va a dar, le queremos agradecer por ese deseo personal que nos está dando a nosotras porque está contribuyendo al futuro de nosotras y de nuestros hijos. Gracias. Y si se puede, correr. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, pues me emocioné hasta las lágrimas. ¿Para qué te parece? Pues el que no se emocione ante las lágrimas con esas niñas gritando, ese sí se puede porque sencillamente no tiene corazón. No tiene corazón. Y eso que no viste las imágenes, cuando las veas te vas a emocionar todavía más. Hay algunas que tienen a sus bebitos alzados. Entonces, de verdad, son niñas que muchas de ellas, bueno, si no estuvieran ahí en la Juan Felipe estarían descalzas. Quizás embarazadas otra vez con los bebés, con problemas de nutrición. Son parte del sector de la población más olvidado. Y entonces, pensando en ellas, ¿cómo hace uno para no correr? Es que, de verdad, es un motivo de inspiración increíble. A veces ya tengo, ya las uñas de los pies, mejor dicho, ya quedan en un recuerdo. Y no importan, no importan los morados, y no importa el cansancio. Ayer especialmente me costó trabajo correr las millas que tenía que correr porque el día anterior había hecho muchas cuestas y muchas bajadas. Entonces, sentía las piernas como con peso de plomo. Pero uno sigue y, bueno, son miles de personas las que van a correr la maratón. Cada persona tiene su propia razón, su propio motivo, su propia inspiración en el momento en que empiezan a fallar las piernas. Pero yo creo que la mía es la más espectacular de todas. La más, no hay duda ninguna. Cristina, esto tiene que ser así, pero hay que mover no solamente el corazón, sino la billetera de la gente y la tarjeta de crédito de la gente. Esto es ayudando con plata a esas criaturas, a esas niñitas que sin esa ayuda de usted, chiquita, mediana, grande, de cualquier tamaño, cada uno según su posibilidad, pero es moverse. Es decir, yo estoy con esas niñas que tienen derecho a un futuro mejor que al de seguir siendo esclavas de su ignorancia, de su impotencia y de la explotación y el abandono en que están. Esas niñas de la Juanfe merecen una nueva oportunidad y sus hijitos mucho mejor. Recuérdenos, Cristina, cómo se puede hacer ese aporte para acompañarla a usted en la maratón con un poco de sacrificio, con algo de sacrificio. El que tiene mucho se sacrificará muy poco, pero ayudará mucho a estas criaturas. Vaya, ya nos ha entrado, nos ha entrado bastante, bueno, yo creo que vamos entre la primera etapa y esta etapa hemos superado ya los 3 mil dólares, es una cantidad de plata, pero pues la meta es bastante más alta. Yo creo que eso es lo importante, que cualquier cosa ayuda, porque esta es una institución que ya tiene un engranaje. La semana que viene creo que vamos a entrevistar a Cata y ella nos va a contar específicamente qué se puede lograr con esta plata para que uno sepa exactamente a dónde está llegando este dinero. Yo creo que Tatiana, Tatiana Guerrero nos va a contar exactamente cómo es la donación. Bueno, pues yo me los meto por acá en esta sección tan bonita. La gente que desee donar en Colombia lo puede hacer mediante transferencia PSE, tarjeta de crédito o en efectivo en las oficinas de Efecti y lo hacen a través de la página Baki.co. ¿Y cómo se escribe ese Baki? B pequeña, A, K, I. Baki. Baki.co. Recuerda que pueden ser donaciones con tarjeta de crédito. Casi Baka, pero es con K-I. Es que sale justamente de ahí porque es como hacer una vaca. Exacto. Una vaquita. Aquí en Colombia lo decimos así, vamos a hacer una vaca para irnos de paseo, para irnos a comer, para irnos... Esta vez lo vamos a hacer por las niñas de la Juanfe. Entonces es Baki.co. Recuerda que es tarjeta de crédito, donaciones mediante transferencia PSE o en efectivo en las oficinas de Baloto y Efecti. Si usted ingresa a la página, le da pues que quiera hacer la donación en efectivo y ahí le botan un código para que usted lo pueda realizar. Y la gente que esté fuera del país, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, usted lo hace a través de GoFundMe. Ahí lo hace mediante su tarjeta de crédito. Muy bien. Y una cosa muy importante que hay que aclarar, papi. En GoFundMe le piden a uno una propina. Uno puede decir que no quiere dar propina. Cuando ponen en cantidad puede decir other y pone cero para no tener que darles propina. Porque a veces he estado viendo que en algunas donaciones empiezan pidiendo hasta 15% de donación. De propina. Que es un poquito... Sí, de propina. Que es un poquito alto, sobre todo cuando se le está sacando a una causa como esta. Entonces pueden poner ahí que no quieren darle nada. La niña de la Juanfer no tienen que dar propina. Hágame el favor. Era lo que faltaba. Bueno, doctor, y también recordémosle pues a toda nuestra querida audiencia que las donaciones en Baki se pueden realizar desde 9 mil pesos. Desde 9 mil pesos en adelante. Nadie tiene disculpa. Nadie. A mover los corazones y a mover las tarjetas de crédito en favor de una causa hermosísima. La más hermosa que puede haber, la solidaridad con las niñas que quedaron embarazadas sin descubrir que era eso, que era eso. En lugar de jugar con muñecas teniendo una criatura en sus brazos que no tiene horizonte, más que la miseria y que la abandono. En la Juanfer las vuelven personas, les enseñan un trabajo, las habilitan para la lucha por la vida. Y por el país, Zapi, y por el país, y por el país. Esas niñas son nuestro futuro y sus bebés también. Y contribuyen a una Colombia mejor. Cristina, un abrazo y a seguir impulsada por estas niñas, por estas criaturas a las que vamos a respaldar todos con unos centavos. Los que podamos dar por las niñas de la Juanfer. Muchas gracias, Cristina, de nuevo. Gracias a ti, papayito, gracias a todos y muy buenos días y un abrazo gigantesco a los que han contribuyido. Y a los que van a seguir contribuyendo, agradecimientos anticipados porque esta es una causa hermosa, hermosa. Y hay que ayudar a la Juanfe, hay que ayudar a esas niñas y hay que ayudar a sus hijitos. Cristina Londoño estaba con nosotros en La Hora de la Verdad recordándonos que todo esto es cultura, la cultura de la grande y de la buena que nos ofrece la Universidad La Gran Colombia. Son las 8 de la mañana, 36 minutos, sigan con nosotros. Esta es La Hora de la Verdad. Gracias.